Es noticia El diputado de la Asamblea Nacional por Lara, Macario González, declaró desde el estado Vargas en un recorrido por Caravalleda que es importante visitar todas las comunidades del país y hacerse presente en las problemáticas de los ciudadanos. Las empresas privadas que les pusieron la mano quebrada tenemos una Venezuela arruinada de la cual tenemos que salir. Por allí comienzan a atacar a Guaidó y a la Asamblea de su puesto malos manejos. Hasta ahora, toda la gestión de Guaidó ha sido absolutamente transparente. Andamos recorriendo al país para lograr que Venezuela vuelva a tener libertad y vuelva a tener progreso. González enfatizó la importancia que tiene la legítima Asamblea Nacional como bastión de lucha por la democracia. La Asamblea Nacional tomó para el choque contra la dictadura para que no se levantara en Venezuela un régimen cubano o no terminara de perder la libertad. De manera que unidos todos en torno a la Asamblea Nacional. El diputado hizo un llamado a no perder la esperanza y que no quepa la menor duda de que seremos un país en democracia y en libertad. Es noticia.